Cuando le canto a soledad Ahí tiene colores de canela y mucho olor a la pimienta Cómo están y contentos ya caramba, con tu pollera colorada De aquí para allá, de allá para acá que buena está Con la pollera colorada Mira cómo cae la mirada, cómo muere esa pollera colorada Con la pollera colorada Qué bonita, linda, qué bonita, grosa que está Con la pollera colorada De aquí para allá, de allá para acá que buena está Con la pollera colorada Lo que pasa es que una duda de agua es sobre una piedra de un marificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, regresa Si me encuentro parado en la puerta me lanzo piropo y me toca el pito Va de largo, regresa Si me encuentro parado en la puerta me lanzo piropo y me toca el pito Es que cada rodijo me pasa el viejito y me toca el pito Es que cada rodijo me pasa el viejito y me toca el pito Me pido pendiente, cuando el viejo me toca Me pido pendiente, cuando el viejo me toca Se me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Ay, me toca el pito, pipi Me tiene amañada con el pipi No me pido pendiente, cuando el pipi Ese viejo tiene una playa, un simple año Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación a la vida Un romance que ha nacido, que le roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, de todo sentimiento Una música muy bella, un beso de una estrella Mira bien alrededor, y vea las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídame de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas La pruebita, la pruebita, la pruebita Esa es la de su abuelita Él me agarraba de los palitos, no me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salir donde se bañaba, ya no me listo Él muy atrevido me dijo, dame la prepita del amor La pruebita, la pruebita, en el vídeo La pruebita, la pruebita, la pruebita Esa es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, en el vídeo La pruebita, la pruebita, la pruebita Esa es la de su abuelita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!